Lo único bueno que tenía es lo cortaron, te das cuenta. ¿Cómo está Juan? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ayer en una reunión de la federación, ¿se acuerda que le dije yo que Tigo le iba a pagar el primer día hábil del próximo mes? Sí, señor. Eso pasó, le mandó la carta. Ajá. O sea, cuando te llaman el lado de Tigo a vos, cobrándote, pues te cobran mes adelantados. La señora venezolana. La venezolana o la colombiana. Sí. Ahora tú, chico, ¿por qué no pagas? ¿Cuándo vas a pagar? ¿A qué hora vas a ir? O sea, a esto, hasta eso. Y te llaman a la hora de almuerzo. O te llaman a las 8 de la mañana cuando, bueno, usted está laburando, yo estoy todavía descansando. ¿Me entiendes? Eso es descansar. Claro, yo descanso. No, está bien. Descanso hasta las, qué sé yo, 9 en punto me levanto, me baño y luego me vengo para acá. Bien. Qué feliz. Pero también me voy a la 1 de la mañana de aquí. Y usted es ahora que va en el quinto sueño. Ya está por despertar. Claro, esa es la diferencia. Entonces, cuando te llamen, cobrándote el primer día hábil del próximo mes de pago, chau, si lo cortas. Porque así contesta a tigo cuando le cobran. El problema es que ellos te cortan, pues. No sé si el fútbol boliviano se va a animar a cortarle a tigo, no creo. Yo creo que sí, ¿no? ¿Tú crees que sí? Le saltaba hasta el 9, creo, ¿no, ahora? Sí, lo que pasa es que hace cuatro meses también, hasta el inicio del partido, que no hay fútbol. Y a eso lo volvemos a hablar. Tigo, a mí me vende fútbol dentro de las cosas que me vende. Entonces, yo le compro a tigo un paquete porque tiene fútbol, si no se lo compro en Tell. Estoy tres cuartos de lo mismo. Ya, entonces se lo compro. Y resulta que hasta el inicio del próximo torneo han pasado cuatro meses, que no ha habido fútbol. Porque si yo quería mirar el Mundial y quería ver algunas otras cosas más, tenía que pagar cerca de 50 bolivianos más. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué norma todas estas cosas? Este año que se acaba, nos chorearon seis fechas porque hubo un paro, se les ocurrió parar en Santa Cruz y no hubo más fútbol. Cierto. El año pasado nos deben un campeonato, un semestre. Cierto. Y nos cobran igual. Pero valga vos, que no le pagues. Entonces, ¿quién defiende al consumidor? Ese es el tema. O sea, tigo, yo creo que debe tener unos 300.000 abonados que son los que estamos abonados por fútbol. O sea, si Intel compra o compra cualquier otro canal, nos vamos a ir ahí. La gente va a migrar con el fútbol. Pero es lógico. Así es. O sea, no es que estemos ahí porque son bárbaros, porque tenemos el mejor servicio del mundo. Porque Internet, mira el TN, en la noche tengo problemas yo. Y yo aquí tengo, yo pago el tema de Internet más caro. Y tenemos problemas porque se corta. Y hace lo que les da la gana. Y no te dan ninguna explicación. Seguro. Entonces, si no tienen fútbol, echense a esperar porque nos cambiamos todos. Ese es el problema. O sea, no es que yo estoy en la compañía porque son bonitos, son bárbaros. No. ¿Por qué me gusta mirar fútbol? Porque además vivimos de esto. Nada más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué calculas tú? ¿Qué no va a pasar nada al final? Va a pasar, yo creo, pero por lo menos este año yo no creo, el próximo año. ¿Sí? ¿Hasta cuándo tiene contrato TIGO? Dos años más le queda. Ah, ya. Ya. Yo creo que el próximo año va a ser muy complicado. El presidente de la Federación Boliviana habla ya de analizar el contrato. A ver. Escúchelo. Donde entre los principales puntos se ha expuesto el tema emergente del impago con la empresa TELESELTIGO, los presidentes han manifestado su posición, hay una posición unánime de que se rechaza la propuesta de TELESELTIGO de realizar el pago para la siguiente gestión 2023, en la primera semana, y exigen de que en caso de que no se realice ese pago, se proceda a ya la rescisión del contrato con la empresa TELESELTIGO. Han estado presentes los miembros de la empresa TELESELTIGO, han escuchado las inquietudes, la molestia por parte de los presidentes, los 17 clubes de la división profesional que ahora conforman. Vamos a comunicarnos de manera inmediata con el gerente general del empresa TELESELTIGO para ver, encontrar una solución y si no, caso contrario, nos vamos a lamentar tomar una decisión drástica. Se han expresado los miembros del consejo a través de sus presidentes, han expuesto sus dificultades, hay preocupación de que los acreedores inicien sobre todo en cuanto a jugadores, contratos de jugadores, inicien demandas y eso va a acarrear problemas mayúsculos de orden financiero, así que exigen de que el pago no sea posterior a fin de año de esta gestión. Así que nosotros lamentamos que estemos atravesando este nuevo conflicto con la empresa TELESELTIGO, pero las circunstancias nos obligan a tomar una decisión drástica al respecto. Veremos, ¿no? Si llega esa decisión drástica, ¿cómo dice? Van a ver los contratos, yo lo acabo de ver el contrato, lo estuve leyendo y yo creo que van a ir a un tema de arbitraje. Apa, así, tanto así. Si es que van, van a ir a un tema de arbitraje. O sea, el próximo año va a ser como que esta es la última vez, más o menos. Porque hay mucho malestar en el sentido de que, bueno, anteriormente manejabas por right, entonces como había un dueño al cual era accesible, Quiroga, creo que tú lo conoces, entonces pescaban el teléfono de los clubes y decían, por favor, adelantanos 200.000 que necesitamos para esto. Hoy no puedo, pero mañana sí, te decía. Entonces te buscaba la plata y te daba. Estos le mandas una carta y no te contestan, con corporaciones grandes. Además, ayer vino Tigo a la reunión. Vino el financiero, como habíamos dicho, ¿se acuerda? Venía el financiero y después venía Enrique que venía por el tema de hacer los partidos, que no tiene nada que ver contigo. Trabaja con la empresa que hace la producción y después mandaron a un periodista. Yo no entiendo cuál es la razón de mandar a un periodista. A una reunión de la División Profesional de Fútbol, creo que hasta hubieron algunos enflautamientos de algunos dirigentes contra el periodista. Yo no entiendo por qué Tigo manda a un periodista deportivo a una reunión donde el único asunto a tratar era, páguenme. ¿Será un financiero o no? Obvio, pues. O un abogado, digamos, en otro caso. Pero un periodista... ¿Habrá ido a hacer la cobertura de la reunión? No, fue sentarse ahí. Le hicieron de todo. Me contaron. Mira. ¿Fue el único periodista ahí dentro, me imagino? ¿O dejaron entrar a tu equipo? No, no, no. Dejaron a nadie. Un rato los dejaban y después los sacaban. Será un asesor, seguramente. ¿Ah? Será un asesor, digo. No, no, no. Él vino en representación de Tigo. Por eso es que te digo. ¿Por qué Tigo manda a un periodista a arreglar un problema de plata? Claro, es llamativo. Ahora, esto no camina ya. O sea, ya la relación se cortó. Es como que se iba en un matrimonio. O sea, llega un momento... O sea, vos podés tener disputas, tenés por el problema, pero cuando se empiezan a faltar el respeto, se faltó el respeto, te faltaron el respeto, te lo siguen faltando, entonces ya la cosa... Se rompió. Se rompió y por mucho que se pretenda, o sea, el tipo, no, vos me hiciste esto, me hiciste lo otro, me hiciste lo otro, y estamos buscando la posibilidad de hacerlo este negocio con otra persona. Tal cual. Que hay... Yo ayer hacía una cuenta loca en el programa. 20 dólares pagan por cable, por mirar el fútbol. Lo que pasa es que tú lo compras con el teléfono, lo compras con el cable, lo compras con todo, y se te hace un bollo. Imagínate que el cable que tengo aquí, pago 1.000 bolivianos. Y los otros son 600, 580, y se baja... Yo le pago a ti casi 4.000 bolivianos por mes. Entonces, imagínate. Entonces, se junta. Pero hablando del que solo le interesa el cable, porque solo le interesa el fútbol, no le interesa la telefonía, no le interesa absolutamente nada. 20 dólares. Si tú logras quitarle de los 800.000 abonados que tiene la compañía esta, logras quitarle 150.000, porque yo creo que el fútbol, hay gente que está allí enchufada con ellos por el tema del fútbol, deben ser más o menos la mitad. No quiero decir que a todos les encanta el fútbol, pero ponen la mitad. Tenés 150.000, son 3 millones de dólares mensuales, por 12 meses. Tenés 36 millones que te harían esos 150.000 abonados que te lo trae el fútbol. A ver. Imagínate, tenías dueño del cable de forma exclusiva, como es la compañía ahora. Claro. ¿Qué se hacía antes? Porque estos vendían a Conteco, le vendían a Cotel, le vendían a Sucre, le vendían a las cooperativas. Con esa plata, recuperaron la plata de la producción. Son como 4 millones. Porque hay que pagar la producción. Son 15.000 dólares por partido. Se transmiten cerca de 300. Son 4 millones y medio de dólares. Entonces, ¿cómo es que viene el negocio? Si Intel se anima, genera esos 30 palos. La producción, vendiéndola. Inclusive a Tigo le puede vender dos partiditos, si quiere. ¿Tienes dos partiditos? Te los voy a dar para que no se mueran de hambre. No voy a hacer lo que hicieron ustedes. Pero por los dos partidos te cobran un millón. Él es el dueño de la torta. Así es. Imagínate, le das 20 millones a la división profesional. O sea, de los 30, ponerte de impuestos, se va 20%. 3 por 2, 6 son 6 millones. Te quedan 24. Dale 20 millones a los tipos. Y te quedan 4 de ganancia. ¿Cuánto recibe hoy el fútbol profesional de Tigo? Casi 10. Ah, 10. Ahí le das un millón a cada equipo. Tenés 17 millones. Y los dejas todos contentos porque ahorita reciben 500. Es muy simple. No hay equipos de primera y de segunda, digamos. No hay eso. No, todos van por igual. Porque Allway fue... Como Allway se siente equipo chico, entonces dictaminó que... ¿Quién en Allway se siente equipo chico? Pero es un equipo chico, hombre. ¿De dónde sacas eso? ¿De dónde sacas eso? Estos equipos llamados grandes, con hinchada. Stronghe, Bolívar, Wisterman. Allway Ready. Te sigo contando, Oriente Petrolero. Allway Ready. San José Era. Blooming, que como que levanta y se vuelve a quedar. Después nada más. Los otros son de medio pelo para abajo. No. En cuanto a hinchada. No, no acepto eso. ¿Eh? No acepto eso. Andaba y le ingenio y contaba cuánta gente va a la cancha. Ay, hermano. Es lo mismo que ahora hacen esos platos. Vení por un plato, por un peso te voy a vender un plato. Pero me tenés que traer un juguete. Allá arriba le cobran cuánto a la entrada? Diez pesos. Pero la pasión del hincha es algo que va más allá de los billetes. No, no, no. Es que pasión del hincha. Entre estar en casa mirando la cara de la mujer más aburrida, si la cara larga, me voy al estadio, me voy caminando. Eso es para los stronghistas o de quiénes estás hablando. No, estoy hablando de los de Allway. Ah, no, no. Porque decime quiénes son hinchas de Allway. Ninguno, hermano. Ninguno. No, no puedes hablar así. Son hinchas prestados. No puedes hablar así de Allway, hermano. Ah, por favor. No seas irrespetuoso. Vaya usted pues al estadio. Voy pues, ¿por qué no? Voy. Usted lo ha ido nunca. Ah, es lo que tú crees. Es lo que tú crees. Está igual que su amigo Calomesa, cuando hay elecciones, va al estadio a ver los Allway. Ah, bueno. Los silban. El que responda de los suyos. Pero yo a usted no lo he visto. Y avíseme cuando va, para ver cómo lo tratan. Lo que pasa es que no soy candidato a nada. Pues yo voy a ver el fútbol. No, no ha ido nunca. No a que me vean a mí. No ha ido nunca. Es lo que tú crees. Bueno, ya está. Entonces, equipo chico. Si yo no voy, ¿qué tiene que ver? Igual es grande. Es un equipo grande. Bueno, en fin, no sé por qué nos hemos quedado a discutir esto, habiendo tantas cosas para hablar. Interesantes. Como por ejemplo, el quita de punto de Wisterman. Escuchalo al fenómeno, el Goitia. Ah, fue, estuvo ayer. Ya te cuento por qué. A ver. Otro de los que va a que lo vean, para que lo reelijan. Un capo. Lo importante es que Wisterman y su asesor legal han ubicado que el quita de puntos no se da. Porque hay todavía asuntos que resolver en el TAS sobre Gilbert Álvarez y Mauricio Soria, entrenador. A esto nosotros hemos venido, nos han aceptado que aclaremos y hemos aclarado con documentación que el TAS ha rechazado el proceso de apelación que hicieron de Gilbert Álvarez y de Mauricio Soria. Y el momento que rechazaron, nosotros posteriormente hablamos con la prensa, porque no podíamos hablar con el presidente, hicimos conocer públicamente que nosotros en tres días sesionábamos y quitábamos los puntos. Eso es lo que se ha realizado. Se han quitado tres puntos de Gilbert Álvarez y tres puntos por el caso del entrenador Soria. Lo que hemos venido a indicar acá y a demostrar es que nuestro tribunal es competente, porque si no, el consejo no nos hubiera recibido. Entonces, queda descartada cualquier situación en el sentido de que nuestro tribunal no tiene competencia. Y obviamente tenemos toda la competencia. Aquí están los representantes de los equipos profesionales y el comité ejecutivo, los cuales han recibido nuestro informe, han recibido la opinión exacta de la documentación que llegó del TAS y que nosotros entregamos. Por lo tanto, creo que la transparencia de este tribunal es clara, concreta y ahora será este comité, mediante el estamento que corresponde, que inicie el campeonato, quien con los seis puntos le quita a Wilstermann. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Por qué? Porque ayer durante el programa del mediodía, de la Unimedia, nosotros estábamos en la reunión, entonces lo primero que hicimos lo agarramos al director jurídico. Usted conoce, si es que se va, y yo de aquí, ¿viste que algo se andó a lo falso? Que vamos a verlo en comité ejecutivo, en comité ejecutivo, usted tiene que verlo. Hasta que el tipo dijo, sí, efectivamente, nosotros hemos recibido y ya está la quita de puntos. Porque además el presidente, perdón, el director jurídico de la federación, ya le pasó al director de competición y la quita de puntos. O sea, no se lo puede quitar si el campeonato no empieza. O sea, no puede haber una tabela, como dicen los brasileños, ¿no? Que queda bien ese fondo, mirá, pinchar en primer plano, mirá tus alitas y tus cuernitos, mirá los cuernitos de pastén, mirá los cuernos de pastén, chiqui, bárbaro. Tengo un amigo mío que le hice en el alce. ¿Sí? Ya está, ¿por qué será? Ni lo nombro porque voy a tener. No, déjalo ahí. Entonces, primero fue él, la mandamos. No, que no es cierto. Lo entrevistamos aquí, que es clarísimo. Ahora, yo no sé a qué vino el señor Goitia. Porque él habla, hemos venido a demostrar la transparencia. Nunca ha estado en juego la transparencia de ese tribunal. Lo que sí siempre estuvo, la tardanza. Porque esos profesos debieron haberse, por lo menos en octubre. Y lo que no se da cuenta Goitia, y no se dan cuenta de los cochabambinos, es que el señor Goitia no les ha hecho un favor. Más bien no se ha perjudicado. ¿Por qué? Porque si este fallo de la quita de los seis puntos salía en el mes de octubre, hubiera llamado a la preocupación, porque con seis puntos estaban a uno de sendera. ¿No está así? Cierto. Estaban en pleno campeonato. Entonces la gente se hubiera unido alrededor del equipo para haber juntado el dinero y haber pagado y haber salido de todas estas cosas. En cambio, ahora, ¿a qué le importa, Wisterman? Están todos en la Navidad. Ya saben que le quitaron seis. Si no paga hasta el 15, le van a quitar otros seis. ¿Hasta el 15 de? Enero. Ah, caramba. Y ahora la primera semana de enero se reúne otra vez el tribunal y por otros casos más, dos casos más, le van a abstracar otros seis. Tres. Ya. Pero escúchenlo al presidente de Wisterman. Este está en otra galaxia, el guacho, o no sé, a qué le estará. Debe estar tomando hierba de la que toma Montaño. Porque, miren, escúchenlo. Bueno, el tribunal es quito al final, se decide quitar los dos seis puntos. No, 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 falso, falso. ¿O hay quita de puntos? Falso, no hay quita de puntos. La comisión en pleno rechazó tal situación y se va a debatir en los tribunales correspondientes. ¿Se le va a decir el señor Tresgoita que ya estaba confirmado la quita de puntos? No, 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 eso es totalmente falso. No hay quita de puntos. ¿Pagaron al tasa el tema de los arbitrajes? ¿Perdón? ¿Pagaron al tasa? Así es, así es, se pagó y el 6 de enero hay que pagar 14 mil dólares para el tema arbitraje también, ¿no? Para nosotros es un caso, no, Garita, y varios casos que hay en el tasa. Así es, son varios casos y, bueno, para tranquilidad de toda la hinchada, no se ha perdido los seis puntos y, bueno, ha sido contundentemente negado la petición del señor Goyte. ¿Entonces el hincha de Milstermann tiene que ficar tranquilo? Totalmente tranquilo, no hay quita de puntos, así que el hincha del Club Milstermann puede estar tranquilo. ¿Cómo el tema de las deudas? Bueno, hay muchas deudas que obviamente están en un proceso legal y la auditoría que va a salir el 30 de enero, entonces nosotros estamos todavía en ese tema, así que paulatinamente se van a ir solucionando caso por caso, ¿no? ¿El profesor Ponce? El profesor Ponce, tuvimos una conversación con él para solucionar el tema y seguramente llegaremos a un acuerdo económico para poder hacer la cancelación al señor Ponce. ¿Lo de Pochi y el Pato Rodríguez, perdón? No, eso está en un proceso legal que da para mucho todavía, entonces es un proceso que ha iniciado recién, entonces tranquilidad para los hinchas que es lo que más les afligía, el de no poder habilitar jugadores y el de perder seis puntos, no hay nada de eso, Milstermann puede hoy habilitar jugadores con toda tranquilidad y tampoco se va a quitar seis puntos al Club Milstermann. ¿Pero qué pasa con el caso de Vinigas? ¿Qué es el que resolvió ese caso en el TVD, pero se fue el TAS? Bueno, ese caso lo está manejando el doctor Víctor Hugo, mayores detalles del tema legal les puede dar él, sin embargo hay tranquilidad para la hinchada bilstermannista, así que no hay quita de puntos. Me quedo desconcertado, la verdad, no entiendo nada. Porque habla del comité, la resolución dice que la dejó sin efecto, ¿cuál resolución hay que preguntarle? Porque quisieron tocar el tema relacionado con esto y sabe que le dijeron, no, ese es un tema que tiene que ver con tribunales, no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol ni con lo que estamos tratando aquí, por tanto ni siquiera lo tocaron el tema. Egoitia les dijo, señores, son seis puntos, se acabó. Y ya pasaron la carta a la dirección de competiciones quitándole los seis puntos a Wisterman. Yo la verdad que no los entiendo. La verdad que no, yo no entiendo cómo pueden mentir. ¿Cómo pueden ser tan caraduras? Anoche los gurk a las 12 de la noche ya hicieron un pronunciamiento, ¿quieren que hoy se vaya? El presidente de Wisterman. El presidente de Wisterman, que se vaya hoy. Los que lo apoyaban, los que lo bancaban. Los que lo pusieron. Los que lo pusieron. Claro. Además. Ya hicieron el pronunciamiento, ¿no? El pronunciamiento ya está hecho, así que imagínese. ¿Podría ser que haya novedades hoy o no? Yo creo que sí. El problema es que, ¿cuándo lo van a encontrar a este señor en Santa Cruz? Vayan a buscar a la casa del padre, porque ahí se refugia. Pobre padre, ¿qué tiene que ver en esto, no? Pero, aquí hay un tema. O sea, le mienten a la gente. Lo de Ponce ya está. La FIFA mandó la carta, que no pueden inscribir, y este sigue diciendo que no. O es que no lee la correspondencia. O es que la correspondencia le llega al abogado y el abogado le miente. Porque los abogados son bárbaros. Tú sabes. No, vamos a ir a defender, no tienen por qué meterte preso. Te meten preso o no te meten preso, él cobra igual. ¿O no? No tiene ningún problema. No, no, no. O te dice, mirá, que hubo un problema. Pero no te preocupes que yo te vuelva a sacar de adentro. Pásame uno tanto. Y así te tiene la vuelta. Entonces, yo no creo que él desconozca todas estas cosas. Él sabe todo lo que pasa. Es más, intentaron ellos ayer, anteayer, hablar con el presidente de la federación. No lo recibió. Ayer tampoco. Tampoco. ¿Qué pretende? ¿Que paren esto? No, esto yo no se puede parar. Es lo mismo que el señor presidente del Estado Plurinacional. ¿Puede parar algo que determine el presidente del Tribunal Supremo? No. No puede. No puede. Es lo mismo. Es exactamente igual. Ahora, la pregunta es, Goitia, ¿qué fue? Esa sigue siendo un poco la pregunta, ¿no? Porque Goitia se tiene que ir ahora en el próximo Congreso. Ah, ya. Entonces fue a vender el charque y a exponer, que al final fue muy rápido todo eso, a exponer del por qué la sanción. Lo que se olvidó, Goitia, es explicar por qué se la guardó tanto tiempo en el cajón. Claro. Y por qué se ha guardado tantos procesos en el cajón. ¿Por qué se olvidaron durante ocho meses el tema del equipo de Ayayagua? Porque por ahí empezó el cuestionamiento. Usted sabe, gringo, que por ahí parte el cuestionamiento. Acuérdense que lo hicimos aquí un día en la mañana. Porque el cuestionamiento de Ayayagua es que le quitaron tres puntos y lo dejaron afuera de la Copa Simón Bolívar por la mala inscripción de un jugador, existiendo antecedentes de que el club contrata a un futbolista, lo contrata, y no es agente de la Interpol, del FBI para averiguar si los datos que trae el Come son falsos o verdaderos. O sea, yo entiendo que lo contrata usted y creo, tengo fe de la documentación que usted me ha presentado, es cierta, ¿no es así? Obviamente. O sea, el club no tiene por qué verse dañado si algún futbolista ha suplantado alguna entidad, se ha cambiado algo o se ha bajado la edad. Eso fue lo que pasó. Hay un futbolista que se había modificado algunas cosas. Entonces reclama un equipo diciendo esto. Bueno, ellos habían contratado a este futbolista con los mismos datos del que había jugado el partido anterior. O sea, no tenían absolutamente nada. Eso debió fallar el señor Goitia a la brevedad posible y no lo hizo. Y lo voltearon, lo voltearon y lo dejaron afuera. Y pasó otro equipo de Potosí, de la cervecería, me dicen qué era, y terminó jugando en la Copa Simón Bolívar donde le correspondía a este cuadro, con un perjuicio económico terrible. Entonces, eso fue lo que nos llamó la atención a nosotros en determinado momento. Cómo este tipo se guardaba los expedientes. Claro, entonces yo empecé a preguntarle a los otros que conforman el tribunal, ¿qué pasa? No es la primera vez. Y lo denunciaron. Ellos son los que lo denuncian a Goitia. Goitia cada vez vive que me amenaza a mí que me va a hacer un juicio. Pero, ah, no. Que nosotros le hemos dicho esto y lo otro, cosa que nunca hemos dicho. Los presidentes de los clubes, los abogados le han dicho barbaridad y media a él. Defiéndase de esos. Aquí nosotros comenzamos a indagar temas de caso. Y llegamos a esto. El tipo hace lo que le da la gana. ¿Y para qué tiene otros cuatro vocales allí? Se supone que los dos yo le doy a usted, querido doctor González, prepáremelo. Por favor, hágame el fallo, ¿no? Trabájemelo. ¿No? Entonces, por ahí empezamos. Le pusimos la puntita. Y después apareció lo de Wisterman. ¿Por qué? Porque reclamaba el abogado. Y decís, ¿por qué reclama el abogado? Entonces, ya empezamos. ¿En qué fecha ingresó el trámite? ¿Cómo ingresó los plazos? Porque hay plazos procesales, igual que la justicia ordinaria. Entonces, nunca lo cumplieron. Entonces, todo esto derivó, después en Zangoitia y en toda la vaina, la leyenda urbana. Y ahí está el tipo. O sea, en vez de haberle hecho un favor a Wisterman, yo creo que lo perjudicó. Pero a mí me sorprende es el otro. Sí, es impresionante. Dios me libre, pero... Bueno, el tiempo... Hay que ser cara dura, ¿no? El tiempo dirá. Sí, señor, el tiempo dirá. ¿Qué va a pasar? Mirá estos maletines que aparecieron ayer en la reunión. No, 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 no. O es que no era de él, era de RAL del maletín. Porque RAL le salió su maletín. Y no le tocaba el bonito esto. Y hay algunos que se dieron cuenta que ya lo estábamos filmando y no querían salir. Es interesante. Mirá. Es el de Royal Party. Otro dos maletines para adentro. ¿Te das cuenta? Mirá que viene ahí Otro presidente del club El de Guavirá Para mí que el de Guavirá Le trae el otro panetón Lo chaparon de que es del vicepresidente De la federación Porque están afuera los desgraciados filmando Y ya vos me lo volve Mirá, ese era el de Guavirá Ahí va, este sin panetón El otro se lo llevaba Y yo no sé quién sacó el carrito Mirálo, ese es el abogado Es uno de los Que trabaja en la Federación Boliviana de Fútbol Y era el amigo Y se hace el conversador allí Para que no Para que no lo chapen ¿Ves? Ahí está, doctor Ya sabe que lo filmó Feliz Navidad para todos ¿Quién más va a decir? Ahí está El abogado De Wisterman El tristemente célebre ¿Viste cómo hace el presidente Por el lado? No le da ni la hora ¿Eh? Con su maletín Ahí pasa otra vez el presidente ¿Pero no le dieron panetón al presidente? ¿Qué pasó? Se acabaron Lo que pasa es que juega de local Viste, después seguramente lo lleva Porque el hijo sí sale con el maletín Andrés Andrés Ah, verdad Tiene razón Ahí está Colocaban todos los maletines Allá está Andrés Con su maletín también Ese es uno de los Barra Brava del Tigre Mirá ¿Cuál? Ese fue El delegado del Tigre El que entró El que salió De Corrata contra el azul Ah, bien También Ya lo vas a ver Al Barra Brava Ahí viene el Barra Brava ¿Viste? El multimillonario del país Con su maletincito Y su panetón ¿Puedo hacer una pregunta? La que usted quiera ¿Qué había en el maletín? Eso es lo que no he podido averiguar hasta ahora Le averiguó un amigo que estaba allí Y me dijo A mí no me dieron Me dijo ¿Qué no le dieron? El panetón, pues Ah, yo pensé maletín No, ni paletón ni maletín le dieron Ah, nada Nada le dieron Mirá el facturas Ahí yo Mirá Pues Romero, ¿sabés qué? Si ves vos que están los muchachos de la prensa Fuera Firmando Te lo encargo Más tarde lo recobro ¿O no? ¿Sí o no? Pero qué forma bonita De que se lleve en un presente Claro, está bueno En la onda del maletín Ya creo que es la segunda vez que le dan maletín Oye, no Pero hay que averiguar ¿Qué había en ese maletín? A la vuelta de Navidad Yo le averiguo ¿Qué había? Por favor Alguien me dijo que dos kilos de arroz Yo no creo Que esto pañanera recoger dos kilos de arroz No, tres por lo menos Salina tenía esa virtud Te hacía canastones Con cinco kilos de azúcar Cinco kilos de arroz Bien Parece que tenía un proveedor amigo por allí Claro Ya En cambio Estos no Estos van ya por el huiscacho ese Del color de tu equipo Bolívar Que se yo Van por otras cosas ¿No? O sea, no, no No, no No ven que un panetón puede servir Digamos Para poder Comer durante la semana Que se yo Que te pueda brindar alimento No, porque el arroz sirve Te compran unos cuatro huevos Y ya está Ya estás hecho Claro Una quincena Y dos kilos de arroz Dos kilos de fideos Te solucionan también Olvidate Entonces ¿Eh? Porque Lo que pasa es que por ahí ¿Qué habría en el maletín? No vamos a especular Pero digo El viático Tú dices No sé No digo nada Solamente te pregunté Así que bueno Algún día Puede ser el viático Porque ellos cobran viático Por cada Cuando pasen por las rayos X En el aeropuerto Preguntales a uno de ellos Dile al Hoy le pregunto Porque ahorita me estoy yendo yo Dale Preguntale Dile que Le va a preguntar ¿Qué tenían los maletín Cuando pasaban por aquí? Buena pregunta A ver Ahí vas a tenerlo Ahí vas a Porque los tipos se enteran Pues vos pasas Me dice ¿Cómo le vas señor Paster? Y va a comer trucha Este fin de semana Claro Yo un día dije ¿Cómo se dio cuenta? Se dio cuenta Que estoy llevando trucha Para mi casa O sea Si ven la trucha Van a ver Claro Pero eso dice Cambiamos menú Hoy día vamos con cordero Me dijo ¿No? Vamos con cordero Me dijo un día Porque me compré un cordero Ahí a la vuelta Se lo amarran Y lo meten Ya está ¿Ya? Seguro ¿Qué es todo esto? No entiendo ¿Quiénes son? Esto es parte de la tradición Me imagino ¿Quiénes son? ¿Qué pasa? ¿Quién? Los reyes magos Mirá está Yucra allí El otro es Echamir Y a mí me hicieron Al otro lado El yu A estos vagos Hay que ponerlos a trabajar En esos Pierden el tiempo Serio ¿Cuál es Yamir? El talibán Y este otro De Cochabamba Ese está de muerte Se tiene que ir a vivir Ahora al Chaparro Sí Me contaste Sí Ya sabes Te aviso En enero Transmitimos un partido De Palmaflor El primer amistoso Que haga en el Bicentenario Lo transmite a Beallala Ah bien Buenísimo ¿Quién? ¿Ya hay el sparring? No, no Todavía no Ah bien Va ahorita El Palmaflor Va a jugar con Cerro Guaraní Y no me acuerdo cuál es el otro Se va al Paraguay ahora Va a jugar esos tres partidos Y luego vuelve Y va a jugar un encuentro Allí en el Bicentenario Un partido que vamos a transmitir Buenísimo No sabemos si va a ser Esperemos sábado o domingo Para que lo podamos hacer Vamos a hacer fútbol profesional esta vez De lujo Bueno Juan Espero que vaya pues ¿No? Usted lo conoce ¿No? No, estuve, estuve Pero no en fútbol En otras actividades Sí, sí Me imagino Todo es cuando fueron los Juegos Sudamericanos ¿No? Sí, sí Es un complejo maravilloso Es fantástico Es fabuloso Es una obra extraordinaria Extraordinaria Que hay que cuidarla Y esto le permite que sea utilizable Y usarla Usarla porque estas cosas se deterioran más bien cuando no las usas ¿No? Sí, sí Esa es la verdad Bueno Juan Agradecerte No, no Y nada Nos reencontramos ¿Cuándo? ¿Cuándo andas por acá? El martes El martes Porque el lunes usted no va a trabajar El lunes es feriado Exactamente Así que el martes nos estaremos reencontrando Hoy un cariño grande para ti y para tu familia Que tengan la linda noche buena Una mejor Navidad Juan Gracias Todo lo mejor Que la pasen bien, unidos Con paz, con tranquilidad Y que Dios nos siga dando salud y trabajo Sin duda De eso se trata Nada más El resto se acomoda Y a estos todos los cuates que están aquí Que les dé ¿No? Que se aviven Pensé que les ibas a dar un mensaje Cariñoso, afectivo Ellos me conocen Si yo les digo Ay, qué lindo que estás Hombre Que ese es mejor Saben que le estoy tomando el pelo Ellos saben que yo los aprecio ¿Ah, sí? Que hacen muy buen trabajo Pero esto, viste Es como central de eso Ajá Si no le metes el dedo Esto no funciona Muy bien ¡Hermano! Mira, viste Así te carga Mira, ¿cómo te hacen esto? Entonces Está claro Hay que andar así cuidando de esto Seguro Contra la pared Si, pues si no te dan Un abrazo muchachos Y nos vemos Si Dios quiere Después de Navidad Como siempre El cariño Y gracias por sintonizarnos Gracias por seguirnos Gracias por estar Y bueno Trataremos de hacer lo mejor posible Esa es la idea Todos los días Tratar de leer De renovarnos Porque eso está El tema Porque A Dios gracias Que hay muchos periodistas Que no leen Por eso seguimos Estando aquí Porque si hubieran Que lean más que uno Ya me tendría que estar Dedicando a otra cosa O me pondrían En una silla En el patio de mi casa Para que tome el sol Gracias Nos vemos Feliz Navidad Juan Pártel